Mi nombre es Edwin Wilfredo Rodríguez Cabrera y estoy estudiando Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Hice mis pasantías en Soluciones Informáticas Roots. Mi experiencia a la hora de realizar las pasantías fue más que todo del lado del desarrollo web, en específico en el lado backend y también por parte de ciberseguridad, realizando pentesting sobre algunas páginas web pertenecientes a la compañía y con previa autorización del cliente, con el objetivo de sanitizar algunas vulnerabilidades que se podrían encontrar en dichas páginas. Algunas de las actividades que me llamaron más la atención fue el mismo pentesting sobre estas páginas, ya que en mi caso ya había estudiado previamente el área, pero nunca me había desempeñado como tal en un ámbito real o en un ámbito de negocios y fue una experiencia grata. Como estudiante pues me ha funcionado la modalidad en el sentido de que me mostró un poco lo que es el ámbito laboral en específico antes de empezar de lleno y pues es un gran acercamiento y aparte una gran oportunidad por parte de la universidad como establecer las relaciones y pues así tener mejores oportunidades una vez ya se haya culminado la carrera.